Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Soy su amigo, el pastor Bernardo Ríos. Bueno, para contestar una pregunta muy recurrente que frecuentemente nos hacen, y la pregunta es ¿qué es el pecado de muerte? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, habla sobre este pecado que es el pecado de muerte. El día de hoy quiero comentarles acerca de tres posibles posturas del pecado de muerte. Está la primera postura que enseña que este es un pecado cometido por un cristiano. Este cristiano está teniendo esta lucha contra este pecado. No está practicando el pecado porque el que practica el pecado no es hijo de Dios. Está luchando en contra de este pecado. Está perdiendo constantemente la lucha en contra de este pecado. Y entonces se le llama pecado de muerte porque Dios acaba con la vida de esta persona y lo quita, se lo lleva. Y entonces en esta postura se entiende que se le llama pecado de muerte porque es un pecado con el cual un cristiano está perdiendo la batalla y Dios decide mejor llevárselo. Esta sería de alguna manera la postura macarturiana o de John MacArthur y esa sería la primera. En la segunda postura, hermanos, es la postura un tanto reformada, bautista reformada de Albert Moller. En esta se dice que el pecado de muerte es cometido por aquellos que salieron de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Es el pasaje que cita Albert Moller para decir que ese es el contexto del pasaje y que se está refiriendo entonces a personas conocidas en la congregación, pero que se marcharon y negaron entonces al hijo de Dios. Este pecado tiene consecuencias, pues los que niegan a Jesús como Dios en la carne y desprecian su muerte expiatoria para salvación solo pueden esperar justamente entonces eso, la muerte eterna. En esta segunda postura entonces se entiende que el pecado de muerte lo cometen aquellos que habiendo estado un tiempo en la iglesia profesando fe, pero sin haber nunca sido nacidos de nuevo, salen de la iglesia y acaban entonces despreciando y rechazando completa y finalmente la fe. Y en la tercera postura, que sería más que nada la postura de Arsis Praul, un presbiteriano, un teólogo presbiteriano, se entiende entonces que el pecado de muerte desde este punto de vista es el grupo, se refiere al grupo de personas que obstinadamente se niegan entonces a aceptar el mensaje del evangelio, cayendo entonces en una especie de apostasía por seguir las enseñanzas de los anticristos que son aquellos que precisamente denuncia el apóstol Juan. No sé cuál postura te parece a ti más ortodoxa.